La espada de la fundación Parece que la espada de la fundación nos ha llamado tanto la atención como a mí la primera vez que vi a un jugador llevándola Así que he decidido, como es una espada que me gusta bastante, enseñar cómo conseguirla Vale, primero voy a enseñar, de paso voy a aprovechar y mostrar dónde están los dos herreros No sé cómo llamarlos, dos personajes NPCs que nos intercambiarán las almas de los jefes por armas Vamos con el primero con el que da esta espada Estamos desde el sitio donde nos llevó por después vencer al persecutor Esa puerta se abre por este lado, así que no hace falta llave Venimos por aquí y vamos a ir pasado el jefe de los centinelas Es un camino un pelín largo, pero bueno Prefiero mostrarlo así, ya que si voy directamente a la hoguera Alguien se puede perder Vamos a esperar a Kingan y... Seguimos por aquí Ya que no me gusta que me enganchen de aquí arriba Ya me pasó una vez y perdí muchas almas por culpa de que los enemigos por alguna razón se atascaron Vale, seguimos por aquí Y nos abalanzamos al piso abajo Ahora vamos a llegar a la... Creo que podría decirse que es la tercera hoguera de esta zona Aquí tenemos una sorpresa aquí a la izquierda Un tío muy simpático, también te encuentro grandes recuerdos de él Vale, ahí atrás estaba la hoguera, como podéis ver el brillo está justo al final de esa habitación Que no lo he dicho Aquí tenemos un piromántico que vamos a ignorar Y vamos a ir por estas escaleras Esta zona está lleno de estos enemigos que son muy plastas No sé cuál de sus tres versiones es más plastas Por suerte con nuestra espada las cosas se han cumplido Voy a pararme a matar porque... Creo que van a venir todos uno detrás de otro Y estos son los enemigos que quieres que se te acompañen Oh no Vale, ya hemos llegado Aquí tenemos el primer hombre Pega, el golpe es bastante lento Y puede provocar eso Estos enemigos, la mejor forma de esquivarlos es esperar hasta el último momento Antes de rodar Si se hace así es bastante difícil Por más cuando se te acumula muchos Vale En esta prisión de aquí encontraremos un hombre en esta postura bloqueándonos La entrada que está petrificado Utilizaremos una rama despetrificadora Que se puede conseguir al final de este jefe Por esas escaleras, en el piso abajo Está el jefe de esta zona Y después de él hay un cofre con una rama despetrificadora 14.000 Desgraciadamente no me llega para revirlo Y mostraroslo Simplemente le damos las almas y algo de dinero No mucho, mil y pico por cada espada Y nos dará nuestra preciada espada Ahora vamos a ver Donde conseguimos el alma del demonio Para conseguir esta espada De esto voy a mostrar solo la zona en la que está Está en la zona intermedia Donde el viejo rey del dragón Voy a enseñar todo el camino para llegar hasta allí Ya que os spoilearía si no lo habéis visto Simplemente es una zona del juego El jefe es opcional, no es obligatorio meterlo Así que voy a ir a la zona y voy a enseñar dónde está el jefe No dónde está nada más Vale, vamos a ir desde aquí Y desde... Aquí, perfecto Antes de enseñar nada Decir que estamos en... Voy a confirmarlo antes de decir Sí, este camino es el camino de los milagros Tienes que hablar con la mujer de los milagros Y... Que está aquí, después del jefe del jinete de los dragón Hablas con ella hasta que se vaya a Mayula Después te vas justo al principio del camino por donde has ido hasta aquí Y la mujer te dejará abrir un nuevo camino que te acabará llevando hasta aquí Vale Aquí tenemos un escudo por fin fino Un porcino Un escudo... Bastante curioso Supongo que sea... Del concurso de... Acto escudo para dar su mano Vale Aquí es donde está el jefe Aquí habría una puerta de humo Y tendremos que pelear contra este bicho Es un bicho muy muy peleón Podemos invocar a... Lucerna? De Mirra? No me sé el nombre exactamente Y... Simplemente tenemos que venir Ahí abajo Donde está la punta de la espada Hay un piso abajo Con una palanca que empieza a bajar este puente Lo baja lo suficiente para poder subirnos Y... Poder tirarnos por ahí abajo Bajamos esa otra palanca Y el puente se bajará del todo Podremos también ir aquí Y... Desbloquear la zona del fuego Que nos permitirá acceder A... Volver hasta donde... Hasta donde habíamos venido Y... Venir por este puente Es decir que también se puede... Solo con que lo bajéis una primera vez Ya os dejará... Saltar hasta aquí Lo único es que... No podréis volver del todo Vale Ya tenemos... El alma de los jefes a explicar Y voy a enseñar donde está el otro personaje El otro NPC Que nos permite... Intercambiar almas Puede que haya alguno más Yo he de descubierto de momento estos dos Vale, tengo que viajar Vale... La otra la tenemos en la zona de la araña Primero... Voy a enseñar donde está la mujer Que nos va a intercambiar las almas Ya que si no la liberamos No podremos... No nos podrá intercambiar ningún alma todavía Por suerte el camino no es largo Y estará más allá Mediante rápido Más de un llevando esta espada Vale... Vamos a necesitar una llave Que nos la da este enemigo Que está petrificado En cuanto lo despetrifiquemos Y matemos Nos dará la llave para acceder A este sitio Donde está la mujer Herrera Vale... Primero... ¿Cómo podemos llegar hasta ahí? Hasta ese hombre Para despetrificar Bueno... Hombre... Jabalí... Lo que sea... Tenemos que bajar por aquí Ahí estaría la Herrera En esa cueva En esa puerta que diga Cuidado con estos charcos Ya que nos rompen el equipo Y... Vendremos hasta aquí Junto a esa urna maldita Está el enemigo Que decía hace un momento Que se haya convertido en piedra Lo despetrificamos Lo matamos Y... Volvemos a la hoguera Ahora lo ignoramos No le interesas Y... Nos dará la llave para poder acceder Donde estaba la mujer Y... Como habéis visto... Era esa puerta ahí La verdad es que... No tiene mucho sentido que lo enseñe Pero bueno... Ya que estoy... De camino... Vamos allá Aquí estamos Y... Aquí habrá un fragmento de estos Vale... Hablaremos con ella Y... Directamente... Nos dirá que... Está... En una deuda de gratitud con nosotros Y que nos... Forjará cosas Pero que vayamos a su casa Así que... Vamos a su casa Su casa está como decía antes En la zona de la... Araña Y eso... Está... Aquí Vale... Muy cerquita Tenemos la hoguera justo al lado Es una hoguera bastante curiosa Ya que aparece ese rodado de enemigos Hay un par de hogueras de ese tipo en este juego Que... Te levantas y los enemigos van a por ti Es muy gracioso Vale... Esta hoguera es... Es fácil... Que se pierda Pero... Es... Que se pierda... Me refiero que no la... No la encuentres... Pero... Este agujero enorme de arena No es nada fácil de perderles Fuera... Es una zona del juego que tendréis que atravesar Y... No es... Perrible... Así que... Arriba está la hoguera De esta zona del juego La hoguera que... Tío... Aquí encuentras... Y aquí tenemos... La mujer cuervo Vamos a ver si con un poquito de suerte... Va... Tengo que luchar... Nos vendrá... Algunas armas... Flechas de fuego... Lo que enciende la hoguera en cualquier lado... Infinitos además... Y unas cuantas magias... Nos permite reparar... Y nos forzar armas... Y comerciar... Que no estará... Como podéis ver... Muchas opciones... Vale... Y... Ahora voy a enseñar la hoguera de la parte de arriba... Ya que con eso... Esta zona la tendréis situada... Al cien por ciento... No se puede utilizar... Ah... Que no... Esta zona... Siempre que vengo... Alguien me intenta invadir... La forma más sencilla... De desbloquear... Eso... Es sencillamente... Utilizar... El hueso... O la pluma... En este caso... Vale... Ahora sí que sí... Vamos a bajar... Y vamos a ver el piso... Está justo después de la catedral... La hoguera a la que vamos a ir... En la catedral... No es perdible... Así que no habrá problemas... De que no... La veáis... Vale... ¿Os acordáis de ese enorme agujero de arena que decía? Ahí lo tenemos... Y ahora bajamos por aquí... Vamos por esta puerta... Y... ¿Recordáis ese enorme agujero que os decía? Pues... Ahí lo volvemos a tener... Pues estas tiras son unas tirolinas... Nos podemos ir bajando... Y llegaremos hasta el fondo... Hasta lo temprano... Bueno... Pues esta ha sido la... Guía para ver cómo conseguir esta espada... Y... La complementaria del vídeo anterior que grabé... Mostrando todas las armas que había conseguido de los jefes... Llegué aquí... Enseñaré... He enseñado dónde estaban los... Herreros que las daban... Bueno... Espero que os haya sido útil... Nos vemos en el próximo vídeo... ¡Gracias! ¡Gracias!